Muy interesante el cierre semanal en nuestro IBEX 35, pues a la vista del gráfico se podría decir que los mínimos de la semana pasada podrían haber encontrado solo las puertas de la directriz alcista más inmediata. Desde que comenzó la corrección, hace ya algo más de un mes, decíamos que un probable objetivo de caída lo podría llevar a la zona de los 9.439 puntos, hueco alcista de la sesión del 10 de octubre. Pues bien, podría ser que la corrección hubiera tocado a su fin en el nivel de los 9.467 puntos los mínimos de la semana pasada. Dicho esto, lo cierto es que da la sensación de que en cualquier momento podríamos atacar la zona de resistencia que tenemos en los máximos anuales, los 10.064 puntos. En teoría, la superación de este nivel, con holgura y preferiblemente en velas semanales, dejaría el camino despejado hacia los 11.000 puntos. En este caso sí que podemos decir que los 11.000 puntos son una resistencia de verdad, algo más que una cifra redonda y bonita.